Hola, les voy a platicar de la película A Todo Tren, Destino Asturias, género comedia, película de España. Ricardo es un padre que quiere llevar a su hijo a un campamento y solamente quería él ir con su hijo, pero resulta que muchos padres deciden mandar a sus hijos con Ricardo para que los lleven al campamento porque los demás padres no los pueden llevar y confían en que Ricardo se iba a poder cuidarlos y demás. Uno de los familiares de la mamá de uno de los niños iba a ayudarle a cuidar a los niños junto con Ricardo, pero resulta que a la mera hora no puede y Ricardo dice yo no quiero ir solo, pero los papás dicen no, pues tú sí los puedes cuidar, así que llévate. Resulta que a la mera hora, como el hermano de la mamá, el que iba a acompañar a Ricardo a cuidar a los niños, no pudo, entonces el abuelo de uno de los dos niños, bueno, de los dos niños que estaban yendo al campamento, que se llama Felipe, dice que él va a ir a cuidarlos, pero la verdad es un señor bastante irresponsable, inconsciente y mentiroso y por culpa precisamente de Felipe, el abuelo de estos dos niños, Ricardo y Felipe se bajan del tren cuando el tren empieza a avanzar y entonces se llevan a los niños solos, entonces Ricardo está desesperado porque no sabe cómo alcanzar el tren ni a todos los demás niños y aparte está preocupado de que van solos y aparte el hijo de Ricardo le quitó la cartera en el tren porque lo que quería era comer, entonces cuando se bajan del tren y el tren avanza, pues ellos sin dinero y sin saber cómo lograr alcanzar al tren, entonces pues ahí empiezan todas sus hazañas y todos sus acontecimientos desastrosos, pero a este Ricardo y a Felipe se les une un muchacho que también llega a su mamá ya tarde para llevarlo también al campamento y le dice que quiere que su hijo vaya al campamento con Ricardo y con Felipe y los demás niños, pero no le pueden decir a la mamá que el campamento, bueno, que el tren ya salió y que pues no va a poder ir al campamento el niño, el chavito este al que quiere llevar la mamá, entonces bueno, total que los niños hacen un bola bola de desastres ahí en el tren y Ricardo y Felipe se están buscando la manera de llegar al tren, entonces se suben a otro tren, después resulta que no tienen para el boleto y se bajan y bueno, en fin, pasan una bola de cosas que son puro desastre, entre estos cuates no pueden hacer, no hacen una y hay un cuate que está vigilándolos, el vigilante del tren, que sabe que esos niños están solos en el tren, pero llega su compañero y le dice que los deje dormir, que ya está tarde y que no sé qué y le dice, es que los niños vienen solos y no vienen con sus papás y están haciendo una bola de desastres, pero pues bueno, el caso es que estos niños sí son unos desastrosos, hacen cosas bastante chistosas, o sea, la película está cómica, es una película familiar, piden todo lo que quieran de comer, con el dinero del papá de este niño, o sea, con Ricardo cuando le quitó la cartera, pues tienen un buen de comida y mientras estos dos pobres señores ahí tratando de ver cómo alcanzar el tren, entonces pues bueno, la película pues está original, está entretenida, es como al estilo de mi pobre angelito, como la película que salió hace muchos años que se queda solo el niño en la casa y es un desastre, aquí los niños se quedan solos en el tren y hacen un desastre, pero pues bueno, pues véanla, disfrútenla y nos vemos para la próxima.